gente de vuelta en tu casa cómo están en el día de hoy vamos a mostrarles miren esta yuca que nosotros hemos sembrado mandioca como ustedes les digan en su país así que queremos señores que este vídeo que nosotros no hemos editado que ustedes lo vean completo nos den su like lo compartan pero sobre todo señores compartan este vídeo y suscríbanse a nuestro canal señores miren esta yuca que nosotros hemos puesto aquí miren ustedes están viendo que ustedes creen que hay aquí vamos vamos a probar mire los troncos que se tiene esos troncos miren miren aquí mire cómo se ha llenado todo esto de yuca déjame retirarme un poco para atrás ahora vamos a sacarla a ver vamos a sacarla mire esto no se puede sacar con la mano así simple simplemente esto hay que jalarlo fuerte vamos a cortar aquí cuando saber que esta yucata señores después de ya de de siete ocho nueve meses ya están listas para ser cosechadas esta pues tiene alrededor de un año entonces que ustedes creen vamos a ver que con que nos vamos a encontrar tendrá yuca los dos y esta aquí para abajo un pero para que el pie quita lo quita lo gado vamos vamos paso el paso para que no se falta y sacamos ahí pero pero mira hay mayuca abajo, se partieron hay solamente de 50 libros imagínate abajo y hoy viene, y su mano no gusta espérate Todavía le falta a ella. Esa grande está abajo, falta mucha yuca. Este platico no puedo sacarlo, te voy a dejar así mismo, mire para lo que comentan acerca de la basura. Dejenle algo a la tierra señores. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.